¡Suscríbete al canal! 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 Esa canción, te voy a decir algo, la puedes buscar en SoundCloud, en YouTube y en varias plataformas digitales y en un par de semanas. Esperen, yo lo que queremos es que ustedes le lleguen a este pay, que lo disfruten en SoundCloud, pero está guardado ahí. Para todas esas personas que la quieren escuchar en plataformas digitales. Claro que sí, eso va subiendo. Y eso muy pronto está disponible en todas las tiendas digitales. Por ahora lo pueden escuchar en YouTube y SoundCloud, como dice la natural. ¡Ay, sí, guas, son ellos! La canción que vamos a estar escuchando ahora es titulada Celándome, del nuevo EP de Leading Back in Business. ¡Suscríbete! 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 Yo sé que ustedes quieren más, pero tienen que seguir disfrutando de este EP titulado Back in Business, ahí siglos son ellos. ¿Cómo puedes definir este EP con tres palabras? En tres palabras, podría definirlo en esfuerzo, vamos a decir joseo, y la tercera palabra, persistencia. Te la montó. Al final no solamente música, sino calidad y valores. Síguelo en las redes sociales, donde él no solamente sube música, él siempre está en buena vibra, y vienen unos live de diálogo musical junto a La Natural. Uy, ahí sigo, son ellos. Activo. Back in Business, Liri, you already know, listening section, La Natural. Así que suscríbete a nuestro canal y no lo piense mucho, esto es un contenido inédito. Back in Business, Liri en la casa. You already know, La Natural. Ahí sigo, son ellos. No lo piense mucho, suscríbete al canal. En La Natural.